Sí, gracias, ya me entendieron. Hola, Oli, hola, Cami, ¿qué tal les fue? La niña va súper bien. Ay, no. No, si va a decir ay, no, es sin H, bueno. O sea, Juan Carlos Confu, la gente que no sabe distinguir entre ay, ay y ay. Yo sí la sé distinguir. El caso es que primero fue Camila y que el huevo y la gallina. No, es porque evolucionó lo humano, si te entiendo, ¿sí me entienden? ¿Sí me entienden? ¿Tú qué crees, que venimos de Adán y Eva o de los monos? Ay, no sé. Pepilasco en el horario para dormir. Ay, total, marica. Amor, estoy siempre trasnochando, literal. Uy. Ay, es gracioso, pero es teoría y cuando se habla de eso es puro cuento full Disney. Camila, ¿cómo lo pasas el 31 súper bien? ¿Crees en algo? Claro que sí, en las energías. Mentira, no, o sea, yo sí soy. O sea, ay no, no me voy a poner a hablar de la religión. Es demasiado para mí. Mucha filosofía, demasiado. Sí, sí creo, o sea, sí soy religiosa, pero no soy, no lo practico mucho. ¿De dónde sos? ¿De dónde eres? De Cali. TikTok me advierte de la palabra, marica, ok. En los hombres, lol, nunca. ¿Tienes los ojos igualitos a los míos? Camila, creen, no veo. Hay, expresión, hay, a ver, hay, indicar. Me saliste filósofa, Camila. Vean, a mí me iba súper bien en filosofía, la verdad. Diz que las energías, explícalo. Si venimos de Adanieva, entonces somos hermanos. Marica, eso, eso es, eso es verdad. Eso es verdad. O sea, que la iglesia creen en el incesto. Hmm. Hmm. Vean, no, ¿saben qué pasó en estos días? El 31. Pero esperen, ya les explico. ¿Cómo se originó el Big Bang? Ni idea. Yo soy la persona menos indicada para que preguntes. ¿Hay energía por ella, Camila? Sí. ¿De dónde eres? De Cali. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Espere. Ok. Yo les iba a contar algo. Ah, ya. Miren que yo me fui a misa el 31. ¿Se acuerdan que yo me estaba arreglando? Yo hice live, no sé qué. Bueno. Entonces me fui para misa, no sé qué. Y en la misa llegábamos todo normal. Y estábamos rezando las oraciones y yo decía, Marica, o sea, esto es un culto. O sea, literalmente, imagínense una... O sea, pues obviamente yo creo que ya todos saben que es una iglesia. Pero es que para mí yo me pongo a pensar. En esa iglesia había bajito, bajito. 150 personas, 150 personas que se aprendieron la misma oración, la misma oración que hice, bueno, estábamos rezando el creo. Y era como... Como... Ay, espérense. Era como de la alianza nueva. ¿Qué? ¿Sangre de la alianza nueva y eterna? Ay, no sé. No me acuerdo. El caso. No sé si se rezaron oraciones. Ay, bueno, no me acuerdo. Pero el caso. Estábamos como rezando eso y yo en mi mente era como, Marica, ¿por qué derramar sangre de no sé qué? Y yo era como, ¿será que la iglesia entonces justifica la guerra? ¿Qué es esto? ¿Será que esto es como una construcción social? Pero bueno, ya después se me quitó la maricada porque no me voy a poner a pensar en tanta cosa. Y ya. ¿Eres católica? Sí. Y se transformó. Ah, para mí que ya estás más dormida, que despierta. Hicieron un ritual o a quién invocaron. Ella cuestionando la misa. Ve, literalmente yo estaba cuestionando la misa. O sea, yo era como que, ¿por qué putas hay 150 personas o más diciendo las mismas cosas? O sea, yo era como que, bueno, X. Así o gota, sí. Creando conspiraciones. Ve, literal. Pregunta de existenciales. Las rubias son tontas. Depende. Porque hay rubias muy inteligentes. Pero por lo menos yo soy medio bonita. Yo en misa. Ve, es que si no me aburro. Como que si no lo cuestiono, me aburro. Cuando cumples el 12 de marzo. No falta el chistoso en misa, Camila. Porque se ríen. Depende de qué tan rubias, literal. Dices que yo soy muy bruta. No, no. Un poquito. Un poquito. Pues Camila es medio rubia, literalmente. Es que yo sí era mona. Yo sí era mona. Como literalmente. Como blanco, literal, el pelo. Pero pues después crecí. Y maduré. Y ya. ¿Te fijarías en un chico de otra religión? Sí. A mi parecer depende de la religión. Cada una tiene diferente concepto. ¿Mona? Sí, más o menos. Se volvió Rapunzel. Sobre todo yo con este pelo súper largo. Me da hasta aquí. O sea, what the fuck. Pero bueno, sí. Lo que les estaba contando. Yo dije como. O sea, es que. Díganme si a ustedes no les pasa. Bueno, puede que hay gente que sea súper religiosa. O sea, que no me funen. Pero. Yo necesito. Como cuestionarme cosas. Mientras que estoy en misa. O mientras que estoy haciendo algo. Que no me cautiva totalmente la atención. Para no aburrirme. O sea, como que. Por ejemplo. Si yo estoy viendo. No sé. Como. No sé si estoy esperando algo. Como estoy esperando una cita. Digamos que llegamos a la cita. Normal. Y yo. Me siento ahí a esperar. Empecé a coger el celular. O lo que sea. Porque me aburro. Empiezo como a cuestionarme. Como. ¿Quién será que creó la dermatología? O sea. Estoy pensando en dermatología. Pero no sé por qué. Como. Y pero ¿para qué esto? ¿Y por qué? Y ya. Tomad y comed. Este es mi cuerpo. Que se lo he entregado por vosotros. Sí. Filosofar. Literal. Caleña. Sí. Se puede confirmar con mi foto. Pero sí que es de bebé. ¿Has visto la hija del mariachi? No. ¿Has tenido una experiencia paranormal? No. ¿Cuánto mides? 1.71. Pues no penses en eso. Y la cita. ¿Qué? ¿Eres cariño? Sí. Mi 1.71. La última vez que me medí. Eso fue lo que yo medía. Pero. ¿Por qué la gente me está diciendo como. Ay te veo más solta. O será que todo el mundo se está analizando. No sé. ¿Crees que el T-Match vino a saludar a los compas? ¿Y por qué las toallas se ensucian si se supone que uno sale limpio del baño? Excelente pregunta y la respuesta es mejor. Ni idea. Pero según yo como que las toallas hacen parte del proceso de limpieza. ¿Sí me va a entender? Hola mona Oli. ¿Cuántos años tienes? A ver si sigue creciendo 18. Camila salite de mi 4U page. ¡Gracias!